Perrojo, está cagado, me escucha el bala perrojo, tiene que acertar, el raro oeste, el palo infiel, el vino y el manda perrojo, no se quebran. Mi perra quiere, me lo hago, y el piquito, no se hace, pero se apreciaba, y sin el pegue, no se quiere, pero no, pero no tanto. Lucharon juntos, por sus dos hijos, mientras la guita se le iba por el rival. Lucharon juntos, y ya tu vieja, y me sentimos por la radio, no para lo más. En tu cabeza, tu viejo, y me espira, te pegue. Lucharon juntos, y ya tu vieja, y ya tu vieja, y ya tu vieja, y ya tu vieja, y ya tu vieja. Lucharon juntos, y ya tu vieja, y ya tu vieja, y ya tu vieja, y ya tu vieja, y ya tu vieja. Lucharon juntos, y ya tu vieja, y ya tu vieja, y ya tu vieja.